Ya la Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluyó que existe una base razonable para que Nicolás Maduro sea acusado por crímenes, por lo menos desde abril 2017, y se tratan de crímenes de lesa humanidad. En este momento la instancia se encuentra preparando ya lo que serían todos los papeles y todas las transacciones que se realizan para imputar los cargos contra Nicolás Maduro y los funcionarios del régimen chavista por las violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos. Con el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional no va a quedar ninguna duda, porque esta venzuda, si en algún momento fue manipulada por Nicolás Maduro, así lo dijo el Congreso de los Estados Unidos, que mandó a realizar una investigación, pero como ahora ya venzuda no le funciona a Nicolás Maduro y ya no tiene nada en qué ayudar, ella también ahora aprovecha para delatarlo, para delatar cualquier otro tipo de irregularidades, y al parecer venzuda estaría dando al próximo fiscal de la Corte Penal Internacional, le estaría dando más información sobre todo aquello que ha hecho Nicolás Maduro para tapar las investigaciones que estuvieron haciendo. Por eso es que ahora, ya cuando la gente no te funciona, ya no es necesario seguir sobornándola ni nada, y ella lo que hace simplemente es tratar de cubrir las espaldas y que ella no sea objeto de una investigación. Se está esperando que en cuestión de días se lance una orden de detención de parte de la Corte Penal Internacional, lo cual involucraría, por supuesto, que a los cascos azules. Esos son los militares de la ONU que se encargan de detener, de ir a buscar a cualquier dictador que haya cometido algún crimen, cualquier jefe de Estado, y de hecho ya han detenido a varios jefes de Estado, a varios dictadores, y en las cárceles de la Corte Penal Internacional hay varios de estos que todavía están pagando por sus crímenes. Y Nicolás Maduro podría tener esa posibilidad, porque la otra posibilidad es que Nicolás Maduro tenga que salir de Venezuela o que pudiese hacer un trato con los Estados Unidos a través de una negociación con Juan Guaidó, que es lo que estamos viendo que aparentemente se está dando. Y por eso está la presión, donde Nicolás Maduro no acepte las condiciones que ha dado la oposición, que es simplemente hacer elecciones democráticas presidenciales este año. O sea que Nicolás Maduro tendría que renunciar, tendría que salir y se tendrían que realizar estas elecciones. Allí también están presionando a Padrino López para que él sea el garante de todas estas cosas. Y como está acusado por la Corte Penal Internacional, él va a tener entonces que tomar alguna decisión, porque de no hacerlo, él también podría, en cualquier momento tener que ir a la Corte Penal Internacional. De hecho, podría ser uno de los primeros. Pero qué tal si la Corte Penal Internacional hace un trato con Padrino López para que éste detenga a Nicolás Maduro para poder entonces entregarlo a la Corte Penal Internacional a través del mandato de la ONU. Recordemos que Nicolás Maduro sabe que esto va muy en serio, sobre todo cuando se trata de un organismo que está vinculado con la ONU. Una organización que todavía lo considera a Maduro como el encargado de Venezuela, como el presidente. Aunque todos sus países democráticos, los más importantes, así no lo acepten. Por eso es que veremos movimientos en esta semana sobre estos asuntos, ya sea la negociación con Juan Guaidó o que él tenga que tomar la decisión de escapar de Venezuela. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!